Que esa persona vea que realmente hay una diferencia entre lo que tú siempre haces y lo que estás haciendo ahora, pues va a entender uno, que no eres una persona predecible, que no te tiene ahí seguro, y es ahí, justamente ahí. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón. Y bueno, vamos a hablar de lo que siente la otra persona cuando yo decido hacer silencio, cuando no tiene respuestas de mi parte, ningún tipo de reacción, cuando claramente me estoy alejando y la distancia entre nosotros es cada vez más grande y más notoria. ¿Qué va a pasar si yo súbitamente decido aplicar toda esta frialdad con este alguien? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Empecemos. Y tú podrías pensar que sí y solo sí una persona está interesada en ti o tiene sentimientos por ti, se va a ver afectada en el momento que tú decidas aplicarle el tratamiento silencioso o alejarte o lo que sea. Pero la verdad es que no. Si bien, por obvias razones, esa persona que te quiere y tiene interés por ti, pues se va a ver más afectada. No quiere decir que la persona que hasta el momento no te ha mostrado ningún tipo de interés no se va a sentir afectada porque sí y te va a explicar por qué. Resulta que todo aquello que yo empiece a darle a mi organismo, si yo continúo dándoselo por un tiempo, luego el mismo organismo me lo va a empezar a pedir solito. Es decir, si por ejemplo tú empiezas hoy, este es tu primer día haciendo ejercicio, seguramente no lo vas a disfrutar tanto porque no tienes una buena condición física y te faltará el aire, seguramente te dolerá todo y mañana no querrás volver porque cada músculo te duele, pero seguramente que si tú continúas haciendo ejercicio a pesar de todo esto, después de un tiempo tu cerebro ya ha habituado a esos químicos que liberas cada vez que haces actividad física, te va a empezar a pedir un poco más de estos mismos químicos y como él entiende que los obtienes a partir de la actividad física, pues te va a empezar a mandar flashbacks o como imágenes de oye, vea la fuente de estos químicos porque los estoy necesitando, porque los extraño. Igual ocurre por ejemplo con el cigarrillo, la primera vez que tú fumas pues seguro que tu cuerpo con la tos rechaza ese humo y esa nicotina, pero si tú continúas fumando, luego el cuerpo habituado a esto pues te va a impulsar a seguir fumando todos los días. Pues resulta que si yo tengo acostumbrada a una persona a recibir mi atención, mi aprobación, mi amor, mi devoción, mi apoyo, mi cariño y todo de mí, y bueno pues aquí hay que tener en cuenta el tiempo y la intensidad, porque cuanto más tiempo y más intensidad mayor será el impacto que tenga en esta persona mi distancia y mi silencio, pero lo cierto es que si yo he proporcionado ciertas cosas a esta persona por 21 días seguidos, créeme cuando te digo que en el momento que tú dejes de suministrarle esto, esta persona va a resentir esta falta o este déficit de todos estos químicos que libera a una persona cuando recibe atención, aprobación, amor, apoyo, admiración y en fin. Y aquí no importa realmente si esa persona tenía interés en ti o no, porque cuando este déficit de dopamina, oxitocina, endorfinas y demás empieza a hacerse notable, el mismo cerebro de esa persona le va a mostrar que eres tú la fuente de todo esto que le está faltando y lo va a llevar o la va a llevar a extrañarte de una manera que ni te imaginas y mucho menos esa persona se lo hubiera imaginado. Por eso es muy muy cierto eso que seguramente todos hemos escuchado hasta el cansancio y es el hecho de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y tiene toda la lógica del mundo, tú solamente entiendes lo que representa y lo que significa tener luz cuando estás en oscuridad, solo en el momento que te falta la luz es que entiendes lo que representa y lo que vale y poniéndolo en otras palabras o en otros ejemplos, si tú por ejemplo tienes muchísima sed y no tienes agua a la mano, entiendes en ese momento el significado y el valor que tiene para ti un vaso de agua, pero si tú tienes todo el tiempo el agua, pues no vas a saber nunca lo que significa no tenerla, por eso es muy importante que en el momento que tú percibas que estás entregando más de lo que estás recibiendo, pues retires ese algo que estás ofreciendo para que de ese modo le des la oportunidad a esa persona de saber el valor, lo que representa y lo que significa ese algo que tú ofreces, entonces en el momento que tú apliques silencio, que apliques distancia, que esa persona vea que realmente hay una diferencia entre lo que tú siempre haces y lo que estás haciendo ahora, pues va a entender uno, que no eres una persona predecible, que no te tiene ahí seguro y es ahí, justamente ahí cuando aparece el miedo a perderte y solo cuando aparece el miedo a perderte es que yo, o a perder algo es que yo valoro ese algo, piénsalo de este modo, si tú por ejemplo sientes que viene alguien que podría quitarte un teléfono que te costó mucho dinero, que tú sabes que lo pierdes y no va a ser tan fácil volverlo a conseguir porque te va a costar, en ese momento tú sientes miedo porque no lo quieres perder, si tú por ejemplo sientes que vas a perder un teléfono que no vale mucho y que tal vez mañana o pasado mañana podrías reemplazar fácilmente, porque pues no vas a tener miedo a la pérdida de ese algo porque se puede reemplazar fácilmente, entonces hazle ver a esa persona que tú sí te puede decir, que sí te puede perder y en el momento que tú empiezas a aplicarle tratamiento de silencio, distancia y lejanía es que esa persona va a entender lo que tú vales y va a tener miedo de que tú te vayas, va a tener miedo a perderte. Y seguro que más de uno escribirá que esto es una jugada tóxica, que es manipulación, que qué sentido tiene creer en mi vida una persona con la cual me toca aplicar técnicas, que el amor verdadero fluye y no hay que aplicar estrategias. Mira, precisamente por eso te daba los ejemplos anteriores. Los seres humanos funcionamos así, solo hasta el momento en el cual yo entiendo que me falta algo es que comprendo su valor. Entonces no pienses que esto se trata de manipular a la otra persona, esto es simplemente una oportunidad que le doy a esa persona y que me doy yo para ver si ese alguien se percata de mi valor. Si se percata de mi valor, pues seguramente podremos empezar algo nuevo, porque yo voy a estar dispuesto a hacerlo, ¿sí? Y si no, pues no sigo perdiendo mi tiempo e invirtiendo mi energía en una persona que claramente no va a valorar lo que yo soy o lo que estoy dispuesto a entregar. Entonces, habiendo dicho esto, lo que va a pasar en el momento que tú apliques todas estas cosas es que la persona te va a extrañar, te va a valorar, te va a buscar muy seguramente y es ahí donde te va a dar el lugar que tú siempre has querido que te dé, porque entiende lo que representas, lo que significas en el momento que no te tuvo y supo lo que se siente no tenerte. Y eso fue todo por el video de hoy, yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me des un like, que me digas qué opinas en los comentarios, que te suscribas si todavía no lo has hecho y muy importante, actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise cada vez que yo publique un nuevo video. Sígueme en todas mis redes sociales, te dejo los links a todas mis redes sociales en la descripción de este video. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.